¿Qué rollo familia? ¿Cómo están chicos? Pues como ya vieron el título del video, hoy tengo un video mamalón. Bueno, la neta no está tan mamalón, pero es que ya estoy bien cansado. Ya acabamos el día y la neta lo que grabamos hoy, todo el vlog que hicimos, se me hizo bien aburrido. Rubí me dijo, no, que está bien, para que vean un día con nosotros eso, pero nada, yo creo que me lo doy a unos pedacitos. Literal, nomás fuimos al cine, no hicimos nada. Dije, ¿cómo le damos una chispa a este video? Algo mamalón, algo que digamos, que un perro. Y se me ocurrió darle en algo que le va a doler a Rubí. Imagínense, uno nunca sabe, ¿verdad? En el futuro, cuando tenga 70, 80 años, que me llegue a pasar que yo ocupo la pastita azul, pero ahorita no ocupamos. Al contrario, ocupamos una para que... Álmate Pancho, se quiere levantar Pancho. Ocupamos una para que Pancho se desactive, porque Pancho tiene mucha energía. Gracias a Dios, todavía Pancho tiene mucha energía. Este muchachito quinceañero que ven aquí, todavía parece un cerro que echa muchos palos todavía. Entonces, vamos a hacer una bromita. La tóxica, pues voy a tener que decirlo, la tóxica estaba en sus días y ya no está en sus días. Así que vamos a aprovechar eso. Hace rato estábamos conversando. Ella y yo, como dos personas adultas que mantienen una relación juntos íntimo, estábamos conversando que esta noche, pues, Pancho quiere entrar en la florecita. Si hay chicos menores, tapense este video. No es para ustedes. Repito, este video no es para ustedes. Pero bueno, pues estábamos teniendo una conversación que el abejorro va a llegar a la florecita. Y hoy sucede. Y como aquí estamos en México, aquí está mi mamá. Nomás siempre nos ayuda a cuidar las albóndigas o se presta la oportunidad para que la tóxica se favorita comprarles cosas a las albóndigas, unos juguetitos. O sea, bueno, se presta la oportunidad cuando está mi mamá para que echemos mucha pasión, ya que ella cuida las albóndigas. Tenemos momentos a solas. No siempre está en estos momentos, así que no siempre podemos. Así que aprovechamos, realmente aprovechamos. Mi mamá siempre escucha como la cama suena. Ya está acostumbrada. Ya sabe que su hijo ya no es su niño. En fin, muchachos, pues vamos a ver cómo reacciona la tóxica. No sé cómo le voy a introducir esta broma de que Pancho no se levanta. Pero pues vamos a ver. Vamos a ver si se la cree también. Así que la neta, no puedo poner muchas cámaras. El cuarto no se presta. Voy a poner una cámara escondidita y creo que le voy a hacer como un zoom out para poner unas cojitas y que se alcance a ver. Eso significa que se va a dar mala la calidad. No se quejen. No puedo hacer nada, no puedo colocar cámaras. Aquí no se presta mucho. Solo voy a ver una camarita. Así que decíanme suerte, chicos, y espero que se entretengan y vamos a ver cómo reacciona la tóxica si eso me llegara a pasar. Ay, ya sé que me quiera dejar porque ya Pancho no... Bueno, decíanme suerte, chicos, y vamos a darle con esta bromita. Hola, amigos, ¿cómo están? Creo que hoy es vlog más 12. La verdad, ya ando media perdida. ¿Qué día es hoy? Pero bueno, estamos aquí desayunando en Campo Mar. Nos recomendaron este restaurante mucho. O sea, déjenos enseñó. Baby, miren. Me agarrasco aquí. Adriel ya comiendo. O sea, ahorita estamos aquí en Polanco. Me traje a Adriel aquí porque aquí es donde están una de las mejores tiendas, este, esta Gucci. Pues tiendas, o Adriel. Baby. No te voy a llevar. No la voy a llevar, ¿eh? Sí me va a llevar. O sea, en un ratito vamos a ir de compras, vamos a ir shopping. Y bueno, hoy va a ser un día normal con nosotros. Nos van a seguir. Nos vamos a llevar a todas partes con nosotros hoy. Bueno, están preparando un consomé aquí en la mesa. No, man. Se preparan en la mesa para que se quede calientito. No sé por qué siempre la tóxica me confía. Cuando pido algo, se lo pide también la tóxica. Que es tan envidiosa. 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 Que todo lo que la agarran tú lo tienes. Siempre come bien rico, entonces siempre que veo su comida lo vamos a quedar así como que ay, hubiera ordenado eso, entonces ahora lo que hago es confiarte. Yo le dije, pírate un consomé. Ay, no, no, quiero. Y me lo sirven y ya lo pide. Y ahí va la comida, miren nomás. Uy, al cerecho para el camello. Gracias. Son camarones con pulpo zaranteado. Miren nomás. ¿Qué pediste tú? Nada, nada. Nada sirve. Este, salmón con camarón. Salmón. Ahorita viene el de la tóxica. Cuando la tóxica se quiere acabar con el menú. Virga, ¿qué pediste? Salmón y camarón. O sea. Traes hambre, baby. No tanta así. Bueno, familia, ya acabamos de comer. Pero mega llenísimos que estamos. O sea, era un plato súper mega. Normalmente en los restaurantes elegantes se sirven bien poquito. Como para que sea bonito el plato, pero no mames. Yo pensé literalmente que iba a ser como un salmoncito, tres camarones y una hojita ahí arriba, pero no. O sea, aquí lo traigo todo. No, mi precio embarazado aquí, la neta. Quedé llenísimo, me acabé todo. Sí, me acabé todo. O sea, ahorita estamos aquí en las calles de Polanco. Miren nada más. Yo amo aquí Polanco. Polanco, en esta avenida están todas las tiendas bambalonas, las tiendas buzonas que le gustan a la tóxica. No, 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 no eches sentidas. Que su puchi, su lujo y tron. Hace ratito yo sí dije que a mí me gustaba venir aquí, pero en realidad, o sea, yo no más, él es el que compra. Bueno, a mí no me gusta porque a mí se me pega todo, como que tiene imán, como que veo unos lentes Prada y me hacen ojitos y así. ¿Ven? Aunque no quieran, los tengo que llevar. Me voy a estar bien mamados. O sea, le voy a cantar un tiro. Quiero hacer un video así, va cantando un tiro a gente en Estados Unidos. Lo van a ver, lo van a ver, esto va a ser como short. Bueno, ahorita vamos a hacer compras navideñas acá, regalos que tenemos que dar a la familia, cositas, así que vengas aquí. Espérate, porque literal vamos a llegar un día antes, vamos a llegar en el 23 a Houston y el 24 es día de Navidad, entonces. Ahora, respira Luis, respira. Yo estoy impuesto a comer todo. ¿Qué crees, David? Y aquí en México, les juro que, o sea, si... Ahora, respira Luis, no pueden hablar la tóxica. Ahí está la condición física. Me parece esfumadora, eso es como tóxica que piensen. No, cállate, yo ni fumo. Lucía, está aquí, ya hablado. Así. Una lluvita larga. Me quiebra mucho el corazón, venimos. ¿Cuántos añitos tienes, mamá? Cuatro. Cuatro añitos. No. Está largo, hermano. No, no, no. Te voy a dar algo para que te compres algo, ¿ok? ¿Tienes hermanitos? ¿Más chiquitos o más grandes? Más grandes. ¿Más grandes? Bueno, tuve que cortar, pero me quiebra mucho el corazón. Los niños son mi debilidad. Que un niño me pida dinero, verlo en la calle, me quiebra el corazón. Literal. Más porque, pues, tenemos a las albondiguitas. Y, pues, sentiría muy feo, pues, que si pasaran una situación. No sé, no sé. Los niños son mi debilidad. Vámonos de compras ya. Bueno, familia, ya salimos del cine. Acabamos de ver una movie. La película más rara que se imagina. Se llama El Menú. Pero, bueno, mira, antes de explicarles de qué trata. Está hermosísimo aquí el lugar. Es un cine que está escondido aquí en Ciudad de México. Está bien padre. Está escondido. Está como en medio de edificios y como en una montaña. Muy chiquita. Realmente la película estuvo rarísima, ¿verdad? Muy rara. Se llama El Menú. Si no la han visto, véanla. Está entretenida. Está muy entretenida. Los va a tener en suspenso. O sea, está buena la movie nomás. Esas películas que tiene en suspenso. Que te quedas como que what the fuck. Sí, el final, todo. Lo que tiene en suspenso toda la película. O sea, de que no te duermes, no te duermes. Ya acomodé la camarita. La tóxica ya no tarda en llegar. Solo voy a poner una cámara, pero voy a colocar varios micrófonos. Ya puse un micrófono a este lado. Voy a meter uno bajo la almohada. Y voy a meter otro. Este, bajo mi almohada. Me voy a poner otro. Para que por lo menos el audio se escuche bien, ya que solo va a ver una camarita. Ah, estoy nervioso. Vamos a ver cómo funciona. Ya pensé bien cómo lo voy a hacer. Voy a estar escuchando ahorita un documental que ya lo escuché. Habla solamente sobre... A ver, un chico de risa, la neta. No, el documental habla sobre... Lo voy a estar escuchando. Y a ver si la tóxica de ahí me saca plática, ¿ok? Y ya, pues de ahí. Si no me saca plática, pues yo solo reviento el tema, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy viendo estos documentales. Porque últimamente siento que no se levanta Pancho. Estoy estresado, preocupado. No sé. Déjenme suerte, chicos. La neta, creo que esta broma va a estar muy buena. Me estoy cagando la risa. Es que ahorita que escuché en el documental no me va a muy... Pero bueno, ya voy a estar esperándola. Déjenme suerte, chicos. Por último, Adrián. Por último, Amarón. Para las bromas. ¿Qué? Dios, me está dejando... Brown con la señora. Me decía la señora, nosotros no aceptamos tarjetas que no sean de México, que no sé qué. Y así como que, ¿qué? Es una MasterCard. Me asusta, Rubín. Te estoy diciendo que me peleé con la señora en la televisión de la tiendita. Diciéndome que no agarraron tarjetas de Estados Unidos. Así como que, ¿qué? Estoy viendo un video, bebé. No trae ni efectivo. Ok, baby. Estoy viendo un video. Ay, qué tío. Cuando el hombre es incapaz de lograr una... Suele resultar muy frustrante. Era muy complicado. Mi pareja creía que era porque no la encontraba atractiva cuando... ¿Qué te da risa o qué? Pero, ¿qué está haciendo eso? ¿Y de qué te ríes? Eso es raro. ¿Te ríes de que estoy viendo esto? Ajá. ¿Te vas haciendo por las tonterías si vienes un documental? No son tú... ¡Bib! ¿De qué estás hablando? Ya. Mira, me atrope. Tu mamá está cuidando las albóndigas. Era una situación insostenible para mí. Ve, por favor, ya. ¿Qué te pasa? Vente, baby. No quiero tener... ¿Qué te pasa? Rapidito. No, vamos a comer. No tengo ganas. ¿Hace ratito que no me estabas vistiendo? Estoy bien cansado. Ve, estoy cansado. Literalmente quiero ver esto. ¿Cuándo me dices que no? ¿Qué te pasa? Que no me estés tocando. ¿Qué? Ay, no sé... Que no quiero. Ve, no, 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 no. Rapidito. Un cuiki. No quiero. No tengo ganas. Mi mamá ya está afuera. Cinco minutos. Cinco minutos. No quiero. Ya. Ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Respeta contigo que no, ¿verdad? Estoy cansado. Ay, ya, cállate. 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 ¿Cuándo me has dicho que no? Uno tiene la sensación de que ha dejado de ser un hombre de verdad, de que es defectuoso en lo mismo que antes. Apaga eso. ¿Por qué estoy haciendo eso? O sea, te enojas porque no quiero hacerlo contigo. Pues qué raro. ¿Por qué estás enojada? ¿Te la jalaste hace rato? No me la jalé. ¿Estás viendo otra vieja o qué? No, desde que estás en tus días siento como que no... Y no sé qué es. ¿Qué? Dios mío, ¿y qué estás hablando? He estado leyendo que puede ser el estrés. Vi varios documentales. ¿Cuál estrés, Adrián? Si anoche, literal, me estabas... Te dije, ve, todavía estoy en tus días. Creo que cuando estoy dormido, creo que cuando estoy dormido, sí me funciona y se para. Pero despierto ya no. ¿En la mañana despertaste, Adrián? Y le di gracias a Dios que se levantó y que estaba bien, pero luego, luego se fue para abajo. Y fue cuando me puse a buscar más, indagué más en el tema. Y ahorita estoy viendo un documental de cómo lograr hacer que se me pague nuevamente. Mira, dame dos segundos. No te vas a quitar lo que no quiero. ¿Qué traes? No quiero que te quite la ropa, no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero. Ok, pues nomás te la p*** y ya. Tengo ganas, pero quiero p***. ¿Qué te pasa? Quiero ver esto y ya. No, ¿qué te pasa? Nada más que te pasa. A ver. ¿Qué pasa? Bájate p***. No me voy a bajar el p***. Eso que pasa. Bájame, quítate ya. No te prendo, soy yo al problema. ¿Cómo? Es como, todos los días quieres, Dios. Pues no tengo ganas desde que empezaste con tus días. Algo raro, no sé. No sé qué es. He leído qué es el estrés. Ok, pues dame 20 segundos. 20 segundos. No quiero. Una de las razones principales, que no me estés p***. No quiero. No quiero. Whatever, man. ¿Y te vas a enojar? Sí, me voy a enojar. No quiero en la noche que me estés p***. En el funcionamiento de los p***. Así como en psicología, p***. La urologa, p***. Trata la disfunción. No, p***. ¿Y qué te pasa? O sea, te enojas nomás porque no se me para ahí. ¿Cómo vas a violar si no se me para? Aparte de todo. Que sí se te para. Siempre se te para. Te estoy diciendo que desde hace varios días no. Estoy estresado. ¿Cómo no? Es muy difícil lidiar contigo. Desde el centro comercial y vamos por la t***. Me estresas. Nunca quieres grabar los videos. No quieres aprenderte los tiktoks. ¿Qué estás hablando? Me estresa todo. Es difícil lidiar con todo. Tengo un peso en la cabeza muy grande. Y me estresa. Aparte de tener las redes sociales, siento que el estrés me está cayendo y por algo no se me está parando. Y en vez de que tú sientas... Ok, te voy a... ...fuego que no quiero. No tengo ganas. ¿Qué te pasa? No quiero. ¿Por qué que no quieres? No quiero. ¿Cuándo no quieres? Hoy no quiero. O sea, yo soy el problema. A lo mejor y sí. Ah, eso estás bien. Hablando con otra vieja. Si no se me para contigo, no se me para con otra vieja tampoco. ¿Qué siempre se te para? Bueno, ahorita no. Pues déjate la c***. No quiero. ¿Qué se te va a parar? Que escucha el documental para que aprendas. Deja. No me vas a... Ya, Rubi, ya. Bájatelo. Se trata de un problema multidimensional. Ay, apaga eso. Te juro, Adrián. Te juro. Que si hoy en la noche me estás... Es más, duérmete sin el pinche pantalón porque lo vas a... Estoy haciendo pendejadas. ¿Cómo vas a durar, señor señor? Que si se tocó. Conseguir la suficiente rigidez. Ya apaga eso, apaga, Luz. Ya me quiero dormir. Estoy leyendo cómo conseguir la rigidez. Dureza. La diferencia requiere ayuda profesional. Requiere ayuda profesional. Hay que ser capaz de hablar del tema. Oye, escucha. Y estoy siendo capaz de hablar de... Te voy a agarrar. Dime. Ya, déjame. Solo apaga la luz. Ya voy, ya voy. ¿Ves? No puedo dar un infarto. Y te vale más. Ya, man. Apaga la luz. No sé ni lo que estás diciendo. Like, te estoy literal. Ay, no mames, güey. ¿De qué te ríes? Estás escondido en el trófono. ¿Qué? ¿Por qué? Estás de acá. Ay, Diosito. Ay, no manches, Adriano. Este video va a quedar bien, man. ¿Y en dónde está la cama? Ella está quitándome la blusa. No mames, güey. Este video no lo va por suyo, creo. ¿Te pasas, bro? Yo, tú te pasas con tu cochinada. ¿Cómo me vas a grabar? Es mi cochinada, güey. Yo pensé que íbamos a tener una conversación normal como seres humanos. Tranquila, que íbamos a discutir. ¿Cómo los seres humanos? Déjalo a la cámara, déjalo a la cámara. Sonríe, baby, sonríe. ¿Voy creen que de verdad me estoy echando un rabo con la tóxica? No quieren que se suba el video. No. No, a ver, déjame. No, no. No. No, hay una abajo de tu mamá. ¿Cómo está? El micrófono ahí va a que se escuche el audio. No, yo solo siento que literal, o sea, yo dije cosas que no, es privado, es entre parejas, son cosas que no se deben de decir. Vamos a editar, como les dije, el video va a estar muy censurado, ¿eh? Yo creo que cuando lo vean a lo mejor no les parece tan divertido porque luego tienen que censurar muchas partes. No, no es muy chistoso, bebé, o sea, las cosas que yo dije. Ahorita estaba quemando el video, como quedó, me parece una niña chiquita ahí. Las cosas que yo dije, siento que, o sea, no se dice, bebé. Me dice enojada. O sea, ahorita está todo normal, pero ya detrás de cámara me estaba regallando bien gacho, bien encabronado. ¿Quién graba eso? ¿Quién, o sea? Nosotros. Nosotros, de mi familia, así que pónganle ahí abajo que no se agüite. No, no, no estoy agüitada. No, baby, estas son las bromas que necesitamos en el canal. Bromas mamalonas, únicas, originales, perra. Sí, pero yo dije cosas que no... Eso es lo que quiere saber la gente, eso es lo que quiere ver la gente. Literal, dije que te... Wow. Se va a censurar muchas partes, muchachos. No sé qué tanto quede censurado, pero ahorita lo poquito que estaba viendo va a tener muchas cosas. Que no se va a subir. Se va a subir el video. No se va a subir. Se va a subir. Porque son Team Adrián. Puro Team mamalón. Y arriba la delincuencia, viejo. Mamanta, no soporta la tóxica. Díganle, pónganle abajo en los comentarios que soporte. Soporta, tóxica, soporta. Bueno, la neta, sí lo voy a tratar de subir. Bueno, yo creo que lo vamos a editar muchas cosas. Lo voy a tener que editar bastante porque... No, pero hasta la luz se me estaba quitando. No, es que la neta, no me esperaba la reacción de Rubí así, que se pusiera así. Es que, dios mío, o sea... Yo pensé que iba a ser como un tema de conversación. Como de que cómo, qué sientes, y así, o que si va a agotar o algo. Adrián, por favor, o sea, eso yo creo que cuando... Yo creo que Adrián va a tener 70 años y Adrián va a estar... O sea, literal, yo no me lo puedo quitar de encima. Adrián es una persona... O ya no está hablando pues de eso, y la verdad está pena ya este video. Pues ya me da vergüenza a mí. Una pena ajena por la tóxica. Bueno, pues... No, yo no quiero que subas esto porque entonces todas las viejas van a saber que... No, ya... No, eso no sea suyo, ya corta, ya, ya, apaga, ya. Pues ahí está la tóxica, sacó su... Ay, no, no sé ni qué decir, la neta. No, mami, si les gustó la bromilla. Denle un like, comenten, compártanle abajo, chicos. Ya saben, Proti Madrid, repante para las bromas. Y la neta, tengo un chingo de sueño, tengo un chingo de huevo, la neta. Así de verdad, si quieres, la neta, no quiero. Estoy bien cansado, la neta. Ya me quedo a dormir, pero estaba esperando grabarles esta bromita para que quede interesante. Nos vemos en otro videíto. No sabes a qué grabas cosas así, bebé, o sea, uh-uh. No, pues no, mami. Uh-uh, conmigo, uh-uh, con eso no. Nos vemos en otro videíto, My Family, Proti Madrid, Proti Mamalón. No, 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 no.